Y con estos calores que vivimos en Monterrey, yo les voy a dar un consejo en cuanto a la decoración de su hogar para que sientan esa frescura que se siente fuera o en un jardín. Yo les recomiendo algo bien sencillo, metan flores, plantas, ustedes mismas pueden cortar algunas flores de su propio jardín y colocarlas en floreros en diferentes zonas de nuestra casa, sobre todo en la sala, en el comedor o en la cocina. Esto va a hacer su ambiente completamente diferente.